¡Aplausos! 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 El amor nos hace destruirles, somos ánimos los libres de tu ser. Pues viviendo versos de justicia y dealtad, en un pano intento de adornar la humanidad, yo como el pico de la presencia en ristra con bronzada, marchos y abolinos que no dejan de mirar, sin descubrirles que han sugerido la voz, almas en terapia por su mala condición, ciertas cicatrices que algún día han de cerrar, el pasado es uno y no se ríe sin dejar. Somos sueños y chavales, y aunque no restamos, no soy bien, de las cosas y de sus libres somos más imposibles después. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!